Hablen y canten durante sus rutinas diarias. Que llueva, que llueva, la vieja está en la cueva, los pajaritos cantan, la vieja se levanta. ¡Ah! Cantar canciones sencillas con sus niños, jugar y hablar con ellos mientras hace sus labores diarias, son maneras en las cuales ustedes pueden enseñarles a hablar y leer. Ok. Yo algunas veces voy de compras con él y cuando lo traigo para atrás a la casa, lo pongo a ayudar. Los tomates. Le digo, Maiko, toma, ¿a dónde va esto? Esto va a la nevera. Y él sigue y camina a la nevera y pone las frutas ahí. Mira, otro plátano, verde. Si es un plátano verde, lo pone ahí. Si es una manzana, si es un tomate. Y así él va aprendiendo las frutas y los vegetales. Ponlo ahí. Si él no dice la palabra bien, está bien porque lo más importante es que él trate. Vete a buscarme el pan. Sí. Búscame el pan. Entre más pasan los meses, más va aprendiendo a hacer las palabras mejores. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Los niños a través de las canciones aprenden palabras. A la vez, los lleva a la lectura, porque cada vez que abren un libro encuentran un dibujito de algunas canciones que le cantamos. Entonces me dice, mira, el pollito pío, pío. Bajo de sus alas hasta el otro día. Pío, pío, pío. ¡Bien! Hagan una lista de todas las nuevas palabras que escuchen y aprenden cada día.